Hola, buenos días. Bienvenidos a mi ciudad de Loreto, Zacatecas. Estamos aquí a ver si juntamos fondos para los niños más necesitados en nuestra comunidad. Agradecemos su apoyo y Dios los bendiga y feliz Navidad del Año Nuevo. Parte de Ropa Biker Indio, Motoclub La Hermandad y el municipio de Loreto, Zacatecas. Adiós, tengan buen día. Gracias por ver el video.